Este se llama Como te soñé Que cada vez te hago perder el control Dejar conmigo No podés tocarme A la tarde Si quieres Más de lo que expresas al oír mi voz Una vida no basta para desearte como lo hago yo Dejar conmigo No podés tocarme A la tarde Presa la imaginación Ven A la tarde 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 Yo CAMO A la tarde A la tarde glucikkile Dejar conmigo, no poder tocarme Al atarte, prestar la imaginación Ven a mí Ven, I feel Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Muchas gracias